Y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se vio la marea y construí la marea! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro Y cuando entro en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y a veces la vende paellera ¡Hay. ¡H�! ¡Rora! ¡Rora! Gracias.